Con muy buen olfato periodístico, los directivos integraron un gran equipo de especialistas para explicar lo que estaba sucediendo. De esta forma contribuyeron a que la alfabetización en salud se hiciera una realidad en un entorno de alta incertidumbre. Como reporteras a nosotros nos tocó informar en un momento en el que tampoco sabíamos mucho de un virus emergente. Entonces nos fuimos capacitando paralelamente en cursos en línea mientras la pandemia se iba desarrollando. Tuvimos una de las mejores herramientas para explicar la realidad, que es el periodismo de datos. Veíamos cómo los países rompían récords de casos diariamente, de muertes, y eso sucedía en un entorno de alta incertidumbre. Como reporteras también íbamos capacitándonos diariamente con cursos en línea, íbamos aprendiendo, estábamos viendo lo que sucedía en Europa y también sabíamos que eso iba a pasar en América. Ahora, a dos años de distancia, pues ya nos quedó claro la importancia que tiene la salud. Esperemos que eso pronto se refleje en las políticas públicas y en el entorno también para cuidarnos entre nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!